Aprovecha las enormes promociones en la venta de invierno que Telecable tiene para ti del 14 al 17 de diciembre. Contrata cualquiera de nuestros servicios con cargo a tu tarjeta de crédito y llévate dos meses gratis. Si contratas con tarjeta de débito o pago efectivo, recibe un mes gratis. Paga tonalidad 14x12 y solo por la venta de invierno recibe tres meses gratis. Para mayor información, visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o comunícate al 357-3200. Estas promociones son válidas únicamente los días 14, 15, 16 y 17 de diciembre. La venta de invierno está en Telecable.